Aún no te quiero, no, tenés algo que, que me cautiva, que me cautiva, que me cautiva Hace pensar, contentemente, y todavía no he, descubierto que Supongo que el tiempo, no hará la respuesta Supongo que el día, hará el color Supongo que la noche, hará tu ternura Supongo que en tu cuerpo, haré el amor Como un cavernícola, huelo tus hormonas Como un cavernícola, acechándote Nunca te vea mucho, nunca viendo siempre Todavía queda, mucho pendiente Pero estás en mi mente 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 Va desordenando, todos mis papeles Y de vez en cuando, me da un poco de miedo De que hayas entrado, así de repente Si te perteneciese, toda mi cabeza Como si supieras, era para ti Quizás la confianza, que tus ojos desvelan Cuando me miras, cuando me miras, cuando me miras Como un cavernícola, huelo tus hormonas Como un cacería, acechándote Como un cavernícola, huelo tus hormonas Como un cacería, acechándote Como un cacería, acechándote Como un cavernícola, huelo tus hormonas Gracias por ver el video.